hola soy mamen del desvandele scrap bienvenidas a mi canal os voy a hacer hoy una presentación muy muy pequeñita porque se trata de una cajita había hecho ésta os la había enseñado por instagram os había gustado muchísimo y bueno me estuvisteis pidiendo si os hacía un tutorial y como es algo que no lleva mucho tiempo pues me he decidido a hacerlo los troqueles que he utilizado son estos de coco basic y es el mediano pero se puede hacer de cualquier tamaño de cualquier altura con cualquier material os lo digo en el tutorial a medida que os lo voy haciendo y nada más mirad es una cajita súper mona en este caso he aprovechado los gestos de papeles que me quedaban de haber hecho la agenda que os voy a dejar el enlace o por ahí arriba o por aquí debajo para que la veáis si os apetece y dentro pues he colocado cositas que tenía por aquí son troquelados un avioncito unas maderas pues para llenarla un poquito y que la veáis llena la cajita no lleva nada de tiempo es muy sencillita de hacer y como os he dicho la podéis realizar del tamaño que vosotros queráis y con el material que queráis la otra es esta de aquí la llené con los troquelados de la colección para poder llenar este álbum aquí y ya nada más os voy a dejar también el enlace a este tutorial es un tutorial online pero a lo mejor os interesa os interesa os interesa verlo y ya me despido os dejo a continuación el tutorial y nos vemos pronto vamos a realizar esta cajita que os gustó muchísimo cuando la enseñe es muy muy facilita de hacer queda muy resistente y al mismo tiempo no solamente se puede hacer de ese tamaño los troqueles son tres mirad os los enseño aunque yo creo que ya los conocéis tienen tres tamaños así grande mediano y pequeño en mi caso he utilizado el mediano se puede utilizar perfectamente el grande hacer una cajita de un tamaño mayor pero no solamente podemos cambiar el tamaño sino que también podemos cambiar el grosor si nosotros queremos hacer pues el doble de altura lo podemos hacer y hacemos una caja con mayor profundidad podemos hacerla con capas podemos hacerlas de diferentes diferentes maneras con diferentes papeles con diferentes texturas con acetato bueno a mí se me ocurren 20.000 formas de hacerla entonces yo voy a replicar esta y después si para mí hago alguna de otro tamaño y con algún otro material os la enseñaría porque el concepto de hacerlo es el mismo lo primero que necesitamos es cartón de una pulgada es un cartón más blando más fino pero una vez que le ponemos texturizada por arriba y texturizada por abajo con el papel decorado fijaros ya no se dobla y en cambio nos sirve para que nuestro troquel lo corte perfectamente evidentemente tenemos que hacer varias pasadas que más materiales necesitamos primero pintura blanca porque estos cantos evidentemente se nos van a ver porque la cartulina texturizada la pego por arriba y por debajo una vez que la troqueló también pero los cantos y no se vería el cartón y no quedaría nada bonito así que una pintura acrílica normal yo esta la tengo aquí no es la misma que he utilizado pero supongo que servirá igual lo que no tengo es un pincel que siempre tengo el mismo problema y es enorme que lo encontrado fijaros el que voy a utilizar es este que con uno finito serviría pero no tengo aquí y creo que sí espera es que tengo aquí unas acuarelas estas y seguramente traiga un pincel dentro este no se será un poquito fino pero voy a probar porque yo creo que eso es enorme ya las voy a guardar que más restos de papeles que tengáis yo voy a utilizar estos restos de la agenda así me va a servir para guardar cosas de la misma y después lo que sí voy a utilizar es cartulina texturizada y no necesitamos ya nada más porque me faltaría después si queréis poner el cordón es un cordón encerado de 0,5 milímetros me preguntáis muchísimo por él yo lo compro en amazon porque es el sitio donde lo he encontrado nada más con esto pues empezamos lo primero que tenemos que hacer es troquelar el cartón dos veces para la parte superior y para la parte inferior esta de aquí y después continuamos con el resto así que voy a coger primero la visión la voy a traer aquí y a ver si me cabe y veis como troquelo por lo menos uno el otro ya lo troquelo yo por mi cuenta bien pues ponemos el cartón encima pongo el troquel y ahora empezamos a pasar bien Bueno, ahora lo que hago es poner un poco de guasí por detrás, le doy la vuelta a los dos, ya veis que la pieza del medio no está troquelada del todo, pero para que se mantenga en su sitio y como aquí lo único que voy a hacer es pegar cartulina texturizada lo que hago es que le pongo un poquito de guasí justo en las uniones para que de ninguna manera se me desprenda, sobre todo ahora que voy a pintarlo, a ver que no sé ni cómo está la pintura, parece que está bien. Gracias. 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 Esperamos ahora que se nos sequen los dos cartones. Tenemos que cortar la cartulina texturizada cuatro veces para tapar la parte superior e inferior de cada uno de los cartones y después necesitaríamos otra pieza de cartulina que sería la que nos uniría la tapa con la parte trasera y ya tendríamos la caja lista y yo de paso me voy a limpiar las manos que me he manchado toda de pintura. Los cantos están totalmente secos y lo que he hecho es troquelar cuatro veces en cartulina texturizada blanca lo que me va a servir para forrar tanto la parte de dentro de las tapas como la parte exterior. Si vosotros no queréis cartulina texturizada blanca lo podéis hacer con cartulina, con tela, con papel decorado directamente o con cualquier cosa que a vosotros os guste. Yo lo voy a hacer de esta manera pero después vosotros podéis hacer vuestras versiones. Así que ahora vamos a pegar tanto lo que es el contorno como el interior y voy a colocar el interior porque quiero que después al poner solamente el papel decorado encima de esta parte interior me quede con un poquito de volumen. Así que ahora toca pegar directamente con cola, bueno yo tengo aquí nubo porque es lo único que tengo así que lo voy a pegar con nubo. ¡Gracias! 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 Dejamos peso encima para que se nos seque todo bien y después continuamos. Con los restos de papel que me quedaron de hacer la agenda es con los que voy a forrar las partes que quiero dejar con papel decorado. Este decorazones lo voy a utilizar para tapar la parte delantera así que voy a poner el pegamento y ya lo pego. Y en el caso de la parte inferior en vez de dejarla esta vez blanquito pues he aprovechado lo que me queda del contorno para forrar esa parte. Para hacer nuestros laterales necesitamos una pieza que nos mida 14 ¾ x 2 ½ y como tenemos que hacer pliegues tanto en este lado como en este, empezamos por el que nos resulte práctico a la hora de utilizar nuestra tabla de pliegas. Hacemos un primer pliegue a media pulgada, un segundo pliegue a un cuarto y un octavo a partir del que acabamos de hacer así que contamos una, dos, tres, cuatro y un cuarto. Ahora tenemos que hacer un pliegue a partir del que acabamos de hacer de tres pulgadas, más, uno, dos y tres. Marcamos otra vez otro pliegue de 4 pulgadas y un octavo, una, dos, tres, cuatro, un octavo. Y ya tendríamos nuestros pliegues laterales hechos. Nos quedarían los de la parte vertical. Y para eso doblamos nuestra cartulina, la dejamos bien plegada y ahora con ella doblada hacemos el resto de pliegues. Ponemos en esta posición nuestra cartulina y marcamos aquí media pulgada. La voy a marcar también por la parte trasera para que quede bien marcada. Así. Y ahora la voy a girar y voy a marcar una pulgada. De manera que doblaremos una pulgada sobre otra y nos quedará nuestra cartulina totalmente reforzada. Mirad, ¿veis? Tenemos ahora ya todos los pliegues. Pues vamos a marcar primero lo que es media pulgada. Esta media pulgada será la pestaña que tendremos que pegar a la parte trasera de la caja. Y ahora doblamos la parte superior sobre la parte inferior y entonces nos queda aquí totalmente reforzado el lateral. Lo que tenemos que hacer ahora es cortar todo aquello que nos sobra. De entrada en esta esquina en la que se nos ha formado un cuadradito donde vamos a hacer nuestra pestaña eso lo vamos a suprimir. Cortamos y cortamos. Y ya veis que he hecho el corte un poquito en ángulo pues para favorecer después que unas piezas, unas piezas, unos restitos se monten sobre otros. Ahora, en cada una de estas uniones cortamos en diagonal hasta llegar a la parte que ya no va a ser pestaña. Ahí. Aquí. Y aquí. Y en esta última, venga, lo cortamos también. Ahí. Miramos que todo nos quede bien. Vamos a cortar ahora aquí lo que es la pestaña. Veis que está aquí el pliegue. Le cortamos en esta esquina para que nos quede diagonal. Y en esta pieza que nos queda por aquí debajo, en este trocito, también. Siguiente paso. Pegar la parte superior a la parte inferior. Pero, mirad, cuando nosotros pongamos nuestra pieza, nuestra pestaña tiene que ir por aquí dentro. Ahí. De manera que la unión de la pestaña no se vea ni por fuera ni por dentro. Así que ponemos el pegamento en todas partes hasta llegar aquí. Vamos a dejar espacio abierto para poder introducir nuestra pestaña. Ponemos el pegamento en el resto. Dejamos el pliegue vacío. Y aquí voy a dejar espacio para poder introducir después la pestaña. Ponemos pegamento por delante y por detrás. Y con esto habríamos terminado los laterales de la caja. Como os decía en principio, podéis hacer esto del tamaño que vosotros queráis. Pero tened en cuenta que el tamaño que le pongáis lo tenéis que duplicar precisamente para esto, para que os quede reforzado. Mirad, ahora vamos a pegar las patitas que vamos a colocar en nuestra tapa inferior. ¿Os acordáis que os había dicho que le iba a dejar color? Pues solamente tenemos que pegarla ahí. Vamos a poner la unión en la parte trasera para que no se nos vea o por lo menos se nos vea lo menos posible. Después colocaríamos aquí nuestra tapa, pegaríamos el papel decorado que nosotros quisiéramos y ya tendríamos esto listo. Nos faltaría solamente después unir la tapa a la parte trasera. Esto como está listo, vamos a poner el pegamento en la pestaña, en todas ellas. Para unir nuestra tapa al resto de la caja necesitamos una cartulina que nos mida 3-7 octavos. Por una pulgada le voy a hacer un pliegue por la mitad, más o menos, quizá un poquito menos. Así. Mira, se la voy a hacer a 3 octavos de pulgada. Así. Es suficiente. Cortamos las esquinitas. Ahí. Y ahí. Y plegamos. Colocamos nuestra pieza aquí. Nuestra tapa encima. Y esto es lo que tenemos que pegar. Este trocito. ¿Veis? Así que voy a ponerle pegamento. Me guío por esta línea para que me quede recto y para que me quede en su sitio. Ahora que lo tenemos ya listo, el pegamento lo tenemos que poner por dentro. Más. Lo que tenemos. Y ya. Nos quedaría ahora pegar esta pieza en el interior y yo la he cortado a 4 pulgadas por 3. Listo, ahora ponemos aquí el pegamento, lo pegamos en la parte interior Me quedaría ahora colocar los papeles decorados. Pues mirad, la cajita ya estaría lista. Voy a buscar aquí un poquito de decoración, se la pego yo y os enseño ya el resultado final de la cajita. Fijaros, ahora tengo dos iguales, esta para mi colección de verano y esta para mi agenda. Pues así ha quedado la cajita. Estos dos elementos que he utilizado para la decoración son de maravillas de la suscripción de este año porque me di cuenta que no tenía absolutamente nada para decorarla. Me he venido así, esta vez con muy poquitas cosas, con mi álbum que es el taller online que hice para este verano, con mi cajita porque dentro estaban los troquelados y quiero poner fotos en el álbum y bueno pues menos mal que tenía restos de los papeles de la agenda y así es como ha quedado. Y que comentaros que he puesto cartón como siempre debajo de cada uno de los elementos y nada más. Así que espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y nos vemos en la próxima. Una sonrisa y un beso. ¡Chao!